Con Javier Cárdenas ¿Pero qué piensas me voy a llevar si esto es casa de José? Escúchame un momento que me ha llamado tu cuñado esta mañana ¿Pero qué he cuñado? ¿José Luis? Yo no tengo ningún cuñado que se llama José Luis Pero espérate un momento, no seas cabezón Yo soy cabezona Pero escúchame un momento ¿Pero para qué le voy a escuchar si yo no tengo nada que ver con ustedes? Pero serás cabezón Pero escúchame un momentito, que dime qué hago yo ahora Pues haga usted lo que quiera porque yo no puedo dar ninguna solución Escúchame un momentito, dile a Paco que venga urgente Que está la gallina ¿Y quién es ese Paco? ¿Me explica usted quién es Paco? ¿Pero Paco el del pienso? Pues yo no sé quién es el del pienso porque yo no tengo gallina ni tengo pienso Pero si me ha llamado tu cuña esta mañana ¿Cómo que no sabe dónde está el pienso? Vete al almacén que están las llaves allí Oye, que se me ha... Que se me ha cortado ¿Qué le ha hablado a mí? Ahora se va a callar usted Que se me ha cartado Me explica usted Le va a botar el teléfono que te ha costado Le llaman uno al mío Ya, si me ha llamado a mí esta mañana Pues la llamo que le ha llamado No, yo no tengo nada con eso señor Y no me diga usted más cabezona porque estoy hasta el nariz Pero escúchame un momentito que si había... Me escucho usted a mí Me escucho usted a mí ahora Pero escúchame un momentito si... No, no, me escucho usted a mí Oye, escúchame tú a mí ¿A qué teléfono ha llamado usted? Que me escuche un momentito que... Esa es una casa particular y no pienso seguirle escuchando más Y déjeme en paz Paco Oye, que me he equivocado Que pensaba yo que estaba llamando Ignacio Es que encima usted se pone a decir cabezona Escucha, no Es que no soy cabezona Es que usted no sabe dónde ha llamado Claro, si es que me ha llamado Gonzalo esta mañana Me ha dicho que lleváramos el pienso Claro, pero usted dice que esto es un teléfono particular ¿Qué estás en la oficina tú? Si usted dice que soy una cabezona ¿Pero qué estás en la oficina? ¿Qué estás en la oficina? Esto es mi casa Ya, es que me ha dicho Carlos que te llamara Porque esta mañana he hablado con tu cuñado a primera hora Pero yo no tengo ningún cuñado Que está aquí la gallina sin comer Que no tengo gallinas tampoco Que no ponen huevos Ni pongo huevos, ni te los compro en el supermercado los huevos Entonces yo lo que no entiendo es por qué tú has llamado a Ignacio esta mañana Me he equivocado No He llamado a un señor hace un momentito Que me ha dicho que me he equivocado Claro Y usted ha equivocado otra vez No, pero si eres tú, si te estoy reconociendo la voz ¿Pero cómo me vas a conocer a mí la voz si yo le conozco a usted? Ni no tengo gallinas, ni tengo leche Y haga usted el favor de llamar al número que tenga que llamar y déjame en paz Que no me deje trabajar Oye, una cosa ¿Qué tenéis de comer? ¿Qué tenemos de comer? Cocido Vale, pues a ver si me acerco Si eso pasó luego más tarde Vale, pues a ver si me acerco Que no creo que como ha cocido en mi casa Porque lo que estoy llamando no es Escucha lentito ¿Habéis pagado el autónomo? Yo no tengo que pagar el autónomo ninguno Vale, pues de tal manera Escucha lentito A ver si nos vemos esta tarde Sí, a ver si le ve usted Porque a mí no me va a ver Escucha Y descargamos todo lo que hay en la furgoneta Y yo ya hablo con un... No, descargo todo lo que haya que descargar A mí no me diga a ustedes Lo único que le digo a usted Que aquí no hayamos temas Pues ni con gallina ni con pienso Eres igual que tu hermana Así que no se os puede contar nada ¿Pero cómo que soy igual que mi hermana Si no tengo hermana? Pero si es que yo lo que no entiendo es una cosa Pero usted, mi hermana está en Valencia Y no creo que usted la conozca Pero escucha un momentito Que no te pongas así Que te estás poniendo nada más que reventar Ah, no Cada mañana En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días Quisiera hablar por favor con la señora o señorita Doña... De parte Hola, muy buenos días Me voy a presentar Soy el presidente del departamento de nuevas tarjetas De crédito de... Y soy el responsable de pequeñas incidencias Que se puedan estar creando con las tarjetas Me han pasado un informe de lo suyo Estamos hablando de que usted tiene una cosa pendiente De 600 euros con este banco Y a mí lo que sí me está, digamos, sorprendiendo muchísimo Es que usted ha dejado pendiente este dinero Pero se ha marchado usted a la competencia de otro banco Usted tendrá que pagarme este dinero, señora Ajá, correcto Pero sí, pero ¿cuándo va usted a pagar este dinero? ¿Cuándo? Sí Bueno, cuando yo quiera, ¿no? Cuando yo pueda No la entiendo, perdóname, su contestación Ah, no entiende mi contestación Bueno Cuando yo pueda Pues yo le pediría, por favor, que no lo pagara ya Porque si no me voy a sentir obligado Y se lo digo desde las mayores disculpas Pero me voy a sentir obligado a tener que bloquear Cualquier tipo de movimiento de cuenta que tenga usted Es decir, yo sé que usted está recibiendo una ayuda en este banco Por encontrarse en el INEM Pero ante este tipo de situaciones Y esta contestación que le está dando usted Sí Pues tendremos que hacer efectivo el cobro directamente de este dinero Pues bueno, puedes hacer efectivo lo que tú quieras Pero bueno Si no hay ingresos, no hay ingresos Que sí, que puedes hacer efectivo lo que tú quieras Yo la llamo para decirla claramente De una manera muy elegante, pero muy clara De que pague la deuda que tiene con nosotros ¿Me entiende? Y si no me voy a sentir obligado Y se lo digo de corazón Me voy a sentir obligado a tenerla que quitar Hasta donde está usted en su techo ¿Qué techo me vas a quitar si yo no tengo techo? Bueno, me refiero Cuando le digo un techo le digo que cualquier propiedad O cualquier movimiento de dinero que podamos ¿Pero qué propiedad es? Si yo soy solvente Soy solvente Pero donde no va a ser usted solvente es en la cárcel, señora Cuando le llevemos a la cárcel seguramente que ahí no va a ser solvente ¿Usted qué se piensa? ¿Que está usted en su país allí con la samba, señora? Sí, seguro Pues que sepa usted que va a recibir una carta De la cual, si no me ingresa este dinero Posiblemente va a estar usted en carnavales Pero en un sitio muy especial Va a estar usted con Julián Muñoz Ah, en la Laurín de la Torre Correcto Qué bien Sí, ahora si quiere usted cántenme algo en brasileño ya Y ya cerramos esta conversación No, no, no se me da muy bien ¡Samba! Paga, paga, paga todos los talegus Paga los talegus que te lo gastas todo Y luego no quieres pagar, amor mío Abre todas tus portas a tu corazón ¡Abrado! ¡Bien, padeiro! ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora! ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Pa, pa, 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 pa! Paga los talegus que quieres Que paga los talegus de la risa Paga los talegus a la... Que te gustan mucho, mucho las caipiriñas Te paso un momentito con una persona que te quiere saludar Vale, vale Un segundito Te voy a pasar con Julián Muñoz Hola Julián Muñoz, ¿cómo estás? ¡Ay, a ti! ¡Sabe más que lo estoy en el color! Bueno, Echiane Echiane Echiane, cariño Que te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena de Cadena Que soy Isidro Montalvo Muy bien, Isidro Bueno, bonita Viva Brasil Viva Brasil, Rio de Janeiro Que lindo Todo bien, todo bien Un beijo, un beijo Oh, obrigado, obrigado Chao, chao, obrigado Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dime Eh, buenos días, señor Sí Hola, buenos días Le llamamos de aquí, del hospital Sí Hola, buenos días Vamos a ver, es para la cita de lo de la vasectomía, ¿eh? Sí, ¿para cuándo? Eh, ¿qué día laboral le vino usted bien? No da igual Sí, por la mañana a cualquier hora Que sea Por la mañana, ¿no? Tendría que ser la primera hora, ¿eh? María Ángeles Mírame a ver cómo tengo el martes o miércoles, ¿eh? Sí, a partir de las ocho, ¿eh? Bueno, ¿qué tal va la cosa? Bien, bien Bien, ¿no? Bueno, ya le han comentado que tendrá que venir usted en ayunas Sí Y luego tendrá que venir usted rapsurado, ¿eh? Sí Eso, ¿cómo lo va a hacer usted? Rasurarme que entero Es decir, lo tiene usted con pelo todo, ¿no? Sí, sí Bueno, pues es necesario, tenemos que limpiar de ese cuenta De que tendremos que abrir un poquito la bolsa de las bolitas Entonces ahí tendremos que meter un poquito de bisturí Entonces a ver si puede usted depilarse todo eso ¿Eso se lo va a hacer su señora o se lo va a hacer usted? Sí, vamos, haremos entre los dos como un par Bueno, pues entre los dos ustedes, como ustedes puedan, pues se van haciendo ustedes Pero vamos, cuanto más afeitadito mejor, porque así trabajamos nosotros bastante bien Vamos a ver, una pregunta que le voy a hacer Normalmente, usted cuando suelta, digamos, esperma ¿Qué cantidad de esperma me refiero? ¿Lo suelta usted por chorros, por partes? ¿Cómo hace usted la eyaculación? Por partes, hombre, chorros... Mucho, mucho chorro, ¿no? Por partes, sí Más o menos Entonces, ¿qué tiene usted? Primero lo que es una expulsión, ¡fuf! De golpe Sí Y luego va usted sueltando menos, ¿no? Sí, así es Vale, dígame usted el color suyo de esperma, por favor No, blanco, vamos, alguna vez es más bien transparente, depende Dígame eso de transparente, porque eso hay veces que hay que analizarlo ¿Lo de transparente cómo es? Hombre, transparente, no, muy transparente Sí, creo que es un poco como gelaginoso, de gelatina No, no ¿Color cuajada? Sí, ha sido un color blanco, ha sido una vez una mitad más clarito, pero tampoco mucho Vale, vale, vale Depende Otra cosa, gracias María Ángeles por los informes Vamos, otra cosa ¿Cuánto, a la semana, más o menos, qué relaciones tenía usted? A la semana, pues, una o dos veces Una o dos veces Bueno, digamos, el nivel de España Que no hace falta tampoco Porque en a mí mismo mucho, correcto, sí A dos veces ¿Qué le iba a decir? Dígame usted, se lo digo porque, ya sabe usted que el pene lleva un, digamos, conducto de esperma Que es lo que le vamos a cortar nosotros para que usted no tenga ningún problema Y entonces, ese, digamos, conducto de tubería, como la llamamos nosotros, donde va el esperma De pene, como si lo cortemos, es de pene también a como tenga usted Es decir, ¿a qué lado tiene usted normalmente el pene? ¿Lo tiene usted torcido un poco? Sí, sí ¿A qué lado lo tiene usted torcido? Lo tengo así en la mitad, que lleva para arriba y hacia la derecha Hacia la derecha, digamos, que según tengo yo ahora mi mito aquí en mi pizarra Estoy viendo el conducto, claro, lo tiene usted hacia la derecha ¿Normalmente qué postura la utiliza usted en la relación sexual con su mujer? Pues yo mismo arriba, porque es más delga que yo Y como he hecho lo harto, me parece que no se ve siquiera Vale, vale, va a decir que entonces su mujer se pone arriba, usted abajo Y digamos que, bueno, porque trabaja un poquillo ella, ¿no? En este caso, que hay confianza, ¿verdad? Sí Vale, pues perfecto Bueno, pues de todas maneras, a partir de ahora, ya sabe usted que para la semana que viene Le voy a dar cita para el martes, ¿eh? Sí Y otra cosa, desde hoy hasta el martes A ver si me podría usted traer una botella de estas de agua mineral llena de semen Una botella llena Si pudiera usted, desde hoy hasta el martes que le voy a operar Traer una garrafita de dos litros y medio o tres Es para dejarlo aquí, pues si aún ya tenemos problemas de requesón De todas maneras, le voy a pasar un momentito con el departamento de operación ¿Eh? Le paso un momentito al departamento de operación ¡Cuñado! ¡Hajajajaja! 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 ¿Qué yo p***? Dígame Isidro Montarbo ¡¿Cómo estamos simpáticos?! ¡Te voy a decir lo que eres de todo el mundo! Te oigo todos los días que he caído con un muchiche ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja!